Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de Ejercicoline y sean bienvenidos amigos al undécimo y último capítulo de la serie de los Santos Drug Wars y estoy aquí con mis socios y amigos Spiderguiri y Alberto Renegade, que tal chicos? Muy buenas chicas, que tal estáis chicos? Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de la continuación del DLC de los Santos Drug Wars del Ejercicoline y bueno amigos, hoy domingo 14 de mayo llega amigos el final del DLC de los Santos Drug Wars del Ejercicoline y nada amigos, os voy a hacer un breve resumen antes de hacer la última misión que es último 2 y 5, Budon Kadok Bueno amigos, en el cual pues fue último 2 y 6, 4 desintoxicación en el cual teníamos objetivo principal, seguir a Dash hasta la clínica de desintoxicación una vez que llegamos a la clínica de desintoxicación teníamos que colarnos por la entrada principal y en el cual pues nos encontrábamos a gente nada más llegar, los matamos y luego se supone que al abrir la puerta se supone que nos lanzaron un gas tóxico un gas tóxico en este caso, bueno un gas durmiente en el cual nos drogaron y empezamos a tener pues en este caso pues estuvimos totalmente drogados y en el cual pues en este caso teníamos que matar a los que nos aparecía por ejemplo nos aparecía el doctor Isia Friedlander luego por ejemplo aparecían animales, luego aparecían por ejemplo nuestros egos en este caso nuestros personajes y hasta que al final la teníamos que aguantar, había dos maneras voy a aguantarla o en este caso pues o irte directamente o abandonarla en este caso pero lo que hicimos era aguantarla y hasta que al final nos llegaron a dar en este caso pero y nada nos pasamos perfectamente en mazo de bien la misión en este caso pues teníamos que sobrevivir en este caso y lo sobrevivimos perfectamente aunque parecía que nos habían matado pero no, no nos habían matado en este caso es que habíamos sobrevivido a la misión y ya está y luego nos llamó Dash diciendo que ya teníamos disponible la siguiente misión que en este caso amigos, hoy domingo 14 de mayo llega amigos el final del DLC de los Santos Drug Wars del Heracic Online y es última dosis 5 Budon Kadonka así que amigos vamos a comenzar ya la última misión del DLC de los Santos Drug Wars del Heracic Online Raúl yo me estoy acordando que esta misión en el solitario era un tostón te lo juro podemos ser normal y acabarte la poli tío porque cuidado vale pues os voy invitando ya en este caso toda la silla actual vamos a ver dice vale reúnete con la usadora en la tienda Friki te contará los detalles de cómo deshacemos de Frenlander para siempre me pondré en contacto pronto ahora darle una 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 sesión de fisio a uno de los médicos de sus médicos para que de información importante ahora así también nos deshagamos de paso nos vemos en la leyenda de meta alber vétete bueno pues nada amigos lo primero que muchísimas gracias porque en el décimo capítulo ni más ni menos que lo reventamos a 3 likes solamente faltaban 7 likes más si hubiésemos llegado los 10 likes bueno amigos estamos ya preparados así que última dosis 5 Budon Kadonk vale reúnete con luchadora en la tienda Friki te contará los detalles de cómo nos deshacemos de Frenlander para siempre me pondré en contacto pronto ahora estoy dándole una sesión de fisio a uno de sus médicos para que me dé información importante así también nos desahogamos de paso nos vemos en la línea de meta bueno pues ojito se supone que la luchadora está dándole una sesión de fisio a uno de sus médicos para que me dé información importante vamos que le está haciéndole un interrogatorio así que vamos a ver amigos se viene la última misión última dosis 5 Budon Kadon se viene amigos la última misión de la serie del DLC de los Santos Drug Wars del jeráfico online y al final lo acabamos entre mis dos socios y amigos Spider Guiri y Alberto Renegade al final nos quedamos sin el maestro serie Marcos que nos hubiera gustado pero bueno al final me venía buena vale a ver y vamos a ver vale amigos bueno finalizamos la serie pues con el LG retro personalizado con el Nissan Skyline vamos que vamos pero sube conmigo no yo en mi coche que dices si estamos aquí al lado hay que ir aquí al lado pero si sube al Bellum bueno el Bellum pero no es el no es el Bellum vale amigos el si vale este es el el Nissan Skyline vale totalmente personalizado y la pantalla de la esta de que como está viendo aquí el Copic vale como por ejemplo en modo esto así que en modo competición vale a ver si es el Bellum cuidado 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 vale pues en este caso si es muy parecido el Bellum del Calle Perico muy parecido bueno no no es el mismo es que es el mismo pero cinco asientos es el mismo pero con otro vuela vuela al aeropuerto internacional de los santos el de los santos bueno próxima parada al aeropuerto internacional de los santos yo no voy a ver nada que tengo que conducir que tengo que conducir que tengo que manejar el avión si no no hay nadie de la China que como un mínimo golpe que tenga estamos muertos vamos a ver ah vale que Dash le está interrogando uno de los médicos con gas de la risa di que si la vienda de carga va a llevarlo a Sudamérica lejos del aeropuerto bueno en un avión de carga amigos bueno como no a secuestrarlo en pleno vuelo porque porque nos jugamos demasiado como para como para hacerlo de otra forma vale pues aquí esta misión hace esta misión hace referencia a la misión de a la familia de campaña al de Trevor al de Trevor me ha parecido amigo me ha parecido a la misión de cuidado viene vale está por ahí el avión llegamos al aeropuerto de los santos vale está el avión es el avión vea por él vale está despegando el avión si bueno está despegando el avión podrá salir la puerta remotamente a través de la caja de señal está ahí en el saplicador entendido vuela más cerca de la cola del avión de carga vale 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 bueno voy a intentar que despegue un poquillo vuela cerca de la vuela cerca de la cola del avión de carga y mantente dentro del alcance de la señal para hackear la puerta vale estoy en ello voy a intentar que suba un poquillo más de altura vale voy a volar cerca vale vamos cerca del avión de la cola del avión de carga estamos en ello vale estamos detrás estamos detrás ya estamos detrás lo tenemos calculado y vamos a ver si le cogemos ahí le pillamos rebufo al avión de carga pero no tan eso que como no sé qué pasaría si no lo llegamos a dar pero bueno vale vamos a ver estoy yo creo que si fregasaríamos la misión eh ojo el avión de carga está haciendo ya empezado a hacer giro ya estoy cerca de la avión de carga es muy raro estoy siguiéndole vale vale voy a tener que subir para arriba eh que está disparando yo yo si yo para eso pero si hay que hackear hay que hackear a ver voy a tener que ir vale ahora ahora bueno bueno hackeando 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 el avión eh amigo hackeando el avión estamos hackeando el avión cuidado está que es 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 que ponte su gola ponte su gola ahora no 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 porque estás poniendo demasiado bajo estás hasta ser más debajo del Es que es obligado, eh Ya, ya, ya Por eso lo digo, por eso lo digo Esta parte es que es obligado, eh Por eso lo digo Ya Hay que hackear la caja de señal La caja negra más bien del avión Es ponerle... Sí Ahora Ahora sí, espérate, espérate Vale, 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 vale Tengo, lo tengo, lo tengo, eh Hay que hackear la caja del avión, eh La caja de señal No podemos hackearlo desde aquí Te tienes que quedar cerca Yo lo estoy haciéndolo, lo estoy haciéndolo, eh Tienes que quedarte cerca Justo cuando... Lo estoy haciéndolo, eh No, 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 no Ahora sí Vale, vale, ahora, ahora sí Ahora sí Creo que no puedo hackear yo Vale, vale, vale Por eso de hackeo Vale Vale, bueno, si de hackeo es casi a tope Vale, vale, vale Ya está, ya lo tenemos, lo tenemos, Fante Lo tenemos No, no, ya, ya, ya Lo tenemos Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está Ojo, abrimos la puerta Y... Todo lo que pase Y esto hace referencia a la misión del modo historia del GTA 5 campaign Del GTA 5 campaign, amigos Del modo historia del GTA 5 Ya, ya, ya Al turrón Cuidado aquí, que aquí sí que hay que disparar, eh Ya, ya, ya A ver Coño, cúbrete Cuidado Cúbrete Personaje, cúbrete No Por cierto, eh, me llevo yo el avión, vale Uno fuera, eh Va a la cabina Vale Eh, truyo a la cabina, vale Qué cojones, tío Qué cojones Ya me trajo dos bugs Eh, sí Se nos salía No sé Espérate Vale, voy yo, voy yo Voy yo a la cabina Voy yo a la cabina Vale, cuidado, Marco Eh... Bro Davos, sube, davos, sube Voy yo, voy yo, voy yo Venga, venga, venga Venga, venga Déjame, déjame a mí Voy yo a la cabina Venga, venga, venga Venga, venga A ver Llegamos a... Vale, amigos Llegamos a la cabina del avión Sí, es ¡Ojo! Enfríen pollas, amigos Y preparado con un paracaídas Disfruto mucho de nuestras sesiones Sesiones A ver Pero me temo que se te ha acabado el tiempo Venga, hasta luego Se nos acaba de escapar fríen pollas Déjalo, hemos venido a por los productos químicos ¿Puedes atrecer a este puto trasto? ¿O no? Vale, amigos Nos ponemos a... A los mandos del avión de carga A ver... Vale Qué guapo el avión, qué guapo Qué guapo Lleva el avión de carga hasta el aeródromo Pero... Ah, de pájaro grande Aquí... Darko... 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 Y en todo lo que queremos Ahora solo hay que utilizar el avión y sacar la mercancía Pero madre va a ese trasto del Sandy Shows Ya el avión de carga hasta el aeródromo Raúl Justo cuando estés en el aeródromo Vale Vale, ok Vale, amigos Próxima parada El aeródromo de Sandy Shows Así que... Vamos a ver Bueno, hace tiempo que no conduzco el avión de carga de estos machos Bueno, oye, 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 madre, oye, madre mía Que en el campo Vale, David está al lado mío Y Alberto... Eh... Yo estoy... Yo estoy... No se te ve Bueno, yo estoy... No, no se me ve, no se me ve A David, si se le ve Está, 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 está el lado mío Vale, cuidado, eh Vale, estoy viendo la pista ya, eh A ver Ahí Preparamos el tren de aterrizaje Está aquí, está aquí Mira, aquí está el aeropuerto ya, eh Está aquí, lo tenemos aquí ya Nos tenemos al frente ya, eh Bueno, pero... Espérate, bueno Pero... Creo que va a ser de aterrizar solamente Creo, no lo sé Creo que aterrizar, creo, eh Ya, ya, ya Bueno, amigos Llegamos al aeródromo Vale, te digo Tranquilidad, adelante Ok Creo que se tiene que activar Pero cuidado Ojo Vale, parece que hemos perdido ahí el motor Ah, no, no Se activa, se activa una cinemática Ahora sí Vamos a ver qué pasa Llegadas con el camión Este es el camión, el mule El mule personalizado El mule No, pero este... Ese está blindado Vamos a ver qué pasa Ya, ya Vale, a ver Das las puertas Vale Al turro No está el mamá de... Fray Irlanda Tengo cosas que hacer Uff Sé que va a salir Sé que va a salir Porque... Oda, producto de... Nono, nono Mono Tiene buena pinta pero que ha sido eso apunta por la policía bueno amigos chicos 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 el taxi tarde un huevo en te lo juro defiendas mientras carga el camión viene la poli amigos viene la poli yo tengo el franco posible así que voy a ponerme esto para tu momento por el podo para tu puta casa chicos chicos de atrás de atrás te voy a dejar que tengo el franco fuera el fusil eléctrico magnético yo tengo el fusil eléctrico magnético por fuera otro pero cuidao 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 el camión si eso si de verdad si 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 hay que cuidao con el camión eh déjalo el camión déjalo enfrente uh perfecto uno fuera vale otro muerto otro fuera también vale llevamos a la mitad hay que aguantar eh gente hay que aguantar ya 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 a ver hay que aguantar detrás mía viene ojo bueno muerto poli muerto vale 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 hay que aguantar eh eh ahora ahora que falso si no le he dado que falso cuidao ven por aquí también eh ven por aquí también eh ven de otros sitios eh un ericuétano no ese raúl ya está muerto no más no le han avisado ah que pena tío que pena como estoy dentro del avión vale acabo de morir amigos primera vez fe si si primera muerte y ahora cuidado con una muerte que tengamos nosotros estamos muertos primera vez fe primera vez fe ya 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 dios ya 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 dios tío chicos cuidado espérate vale aguantar 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 dios también se está tos está bien está bien pero no está complicado aquí en esta parte ya eh vale dos estrellas de búsqueda viene el ericuétaro eh el ericuétaro de la poli no se de donde cuidao que me está disparando de arriba eh el de la poli a ver el ericuétaro de la poli cuidado para reventarlo reventarse el ericuétaro no hace nada cosa voy a ponerme un blindaje para ver si no eh que coño dios 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 el forgón el forgón de la poli llegó hasta el forgón hostia el forzer tu eh el forzer cuidado pero te muerto a la mierda a ver a tomar por culo cuidado cuidado por aquí eh cuidado cuidado por aquí cuidado por aquí cuidado por aquí pero tío me voy a hacer que no se enforces eh como me está disparando tío no no como me está disparando tío no 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 que muero que muero voy a morir voy a morir voy a morir como no me cubra como no me que 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 perdón perdón que hace un coche de policía dentro del avión perdón y eso perdona y eso que coña hacía un poco de policía dentro del avión de carga mal amigo se ha vuelto a muerte y yo creo que una muerte que no me ha gustado para nada vale eh david david que aguantarla va ahora lo tenemos crudo eh ahora lo tenemos crudo eh ahora lo tenemos crudo pero que hay un coche que hay un poco hay uno que hay dentro del avión de carga no es coño ya lo he matado ya lo he matado que falso tío a ver el gas el gas se tarda un huevo chicos el gas se tarda un cojero y medio en rellenarlo tío joder no me jodas coño cuidado uno que uno como muera vale pues nada me acaba cargando yo yo mismo vale me acaba cargando las dos las dos vidas amigos das que sigue cargando el avión vale va que sigue cargando mercancía como si nada pero cobre coño no te quedas haciendo el gilipollas coño que yo no a ver el gas coño que se cargue una puta vez coño joder vale la vieja lo va yo estoy muerto y alberto que puede caer bueno bueno no 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 alberto aguanta eh no 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 a ver bueno a ver bueno yo aguanto porque aguanta que ya queda nada a ver chicos ya viene das ya viene das eh marco sube el camion marco sube el camion joder macho y encima que no quería conducirlo tío joder madre mia bueno eh ahora sabes donde tengo que dejar tengo que dejar en la carretera ahora tengo que dejarte donde sea vale venga tío madre mia tío me gustaría conducir el camion no me jodas a ver yo estoy en mi coche yo estoy en mi coche madre mia vale vale una cosa y si alguien me deja en este caso conducir el camion es que encima es la mejor parte a ver marcos como que el marco de la davis perdón davis davis ponte delante ponte delante y voy abriendo paso por favor porque si no yo tengo joder tío una cosa podemos repetir la parte porfa es que quiero quiero que mesa vale vale David lo siento es abierto ya está muerto lo más no le han avisado davis salte salte mátate davis mátate porfa davis lo siento mátate porfa davis ese era vale pero la muerte pero la de fe amigos pues nada quería hacer esto porque primera de fe no primera de fe que hemos echado apuesta si que hemos echado apuesta pero porque quiero llevar al mismo el camion quiero llevarlo quiero llevarlo a ver decía que me he cargado yo la dos la dos estas las dos vidas voy a rezar a ver ahora en que parte cuidado eh como vale como haya que car a ver ahora no 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 espera el camion no 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 espera el camion a ver davis si el camion no está en mi coche ahora que no está en mi coche ahora pon en el otro pon en el otro tío pon en el otro espera corre si si le ha llevado el camion ya hay que llevar el camion que no está en mi coche ahora davis davis una cosa davis tengo mi davis tengo mi vigilante ahí me dejo aquí me dejo aquí va espera ese es el mio ese es el mio vale tengo el LG eh el mio es el mio es el mio pues cógete el de alberto cógete el de alberto no pero me cojo tu coche me cojo tu coche me va va voy disparando a ver bueno vale pues va por toda gente cuidado chicos a mi dejadme davis por favor deja malante porfa deja malante que no que te igual que te igual que yo también no te ato alante que te ato alante venga va vale en el juego de otro es un estrella de buscar amigos así que nada vamos a ver vamos a ver si estoy bien vale no 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 yo voy bien yo voy bien de momento voy bien de momento vale 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 era noma por culo coño a ver vale marina valer que sale ahora que acaba de pasar bueno había aviones había un bueno había hubo un control policial Bueno, si había un furgón ¿Un furgón? ¿Furgón o enforcer? Eh, furgón Furgón policía Bueno, a ver Creo que estoy pasando ahora mismo Sí, bueno El furgón El furgón de la policía Sí, bueno Ya, ya, ya ¿Qué suena como negro que estaba ahí? Eh, bueno El que te suelta la banda de clavos, prácticamente Ah, vale Sí, sé cuál es Vale Vale Viene el helicóptero en la policía también Espérate, a ver Vale, me está tocando el camión Me da igual que me lo toquen Si está blindado el camión No lo entiendo Está blindado Cuidado de los NPCs de la pol Bueno, uy, madre mía Vale, me está tocando el camión Pero muy poco, eh Me lo está tocando, pero muy poco Cuidado, cuidado A ver A ver Me lo quiero cargar Pues cargátelos A ver Vale Vale, si ahora mismo voy por... Madre mía Eh, bueno, caí dos Caí dos Vale Sí, había dos Había dos Vale, queda dos kilómetros, eh Podemos lograrlo, eh Vale, vale, vale Vale, se lo lograba mejor Cuidado por ahí Cuidado que hay un coche de policía aquí detrás, eh Vale, bueno, sí, detrás De tres o un coche delante mía ¡Líbrate de la poli! Ya, 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 ya Ahora, vale ¡Líbrate de la poli! ¡Hola! ¡Hola! Vale, cuidado Que le viene a nos de la poli Porque si no... Da igual, da igual Ya nos han visto Ya me da igual Ah, me da igual No, 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 no Espérate, espérate Que a mí no me han visto, eh Espérate que a mí de momento No me han visto la poli, eh Así que me estoy escapando Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, viene el licueta No viene para acá todos Me acaba de ver el licueta La poli Muy bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me acaba de ver la poli Me acaba de ver el licueta Pero es que... Con lo bien que lo que te... Con lo bien que iba Y me acaba pillando A ver A ver Vale, me acuerdo Vale, me empezó a liberar otra vez Chicos Me acuerdo una vez Que están... Bueno, que están acabando la poli Me fue por el canal Y el auto... Bueno, y el camión no me quiere asumir, tío Y el camión no me quiere asumir a una mierda, loco Te metisteis por el canal Te metisteis por el... Sí, ¿no? Bueno, me metí por el canal Eh, sí Vale Espérate, saber dónde estoy, ¿no? Bueno, de la... Adiós Estoy enfrente Estoy enfrente Estoy enfrente del este Estoy enfrente del este Cuidado de ahí está la poli, eh No Estoy enfrente Está por ahí la poli Vale, venía David conmigo Bueno, pero... Vale Vale, 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 vale Y me queda nada ya, eh Vale, yo creo que ya lo tengo ya, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo ya Lo tengo ya Porque ya me parece a mí que la poli no me va a perseguir ya Ya está Lleva el camión a la tienda, friki ¡Joder! ¿Cómo coño me ha visto la policía? ¡Ojo! ¡Qué pe... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Y encima se me tiene que chocar conmigo Es que... ¡Venga, hombre! Pero, macho, pero... ¡Qué falso! Pero, qué falso Encima... Ahora ya... Pues me está perseguiendo... Vale, tengo un coche de la poli detrás Así que... Ahora me tengo que librarme otra vez de la poli Dije que sí Pero a ver, como no me meta por el canal me parto Vale, vamos a ver, amigos No hay que librarnos por segunda vez de la poli Madre mía, pero qué falso Puto falso, tío Qué falso Vale, me estoy librando otra vez, eh Yo me estoy librando ya otra vez Yo ya me he librado Vale, pues yo ya me estoy librando otra vez, ya Vale, estoy por donde la tienda, friki Estoy por donde la tienda, friki Estoy por donde el canal Más o menos estoy por ahí Vas a ver Di, Albert, estoy aquí Vale, yo creo que... Me voy a cambiar por al lado de la tienda, friki Nunca, nunca, nunca te subo por aquí, te lo juro Nunca te subo por aquí con el camión Porque ahí... Me estuve... Me estuve diciendo ¿Cómo pones el...? Está el coche de policía por ahí ¿Cómo pones el...? ¿Cómo pones el...? ¿Eh? ¡Venga! Ahora sí A la segunda va la vencida Ya está Vale, ya está, ya está, ya está Entrégalo Entrégalo ¿Tienes entrado? Sí, 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 me he entregado Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Vale, vale Bueno, amigos Llevamos el camión a la tienda, friki Y vamos a ver cómo finalizamos Bueno, vamos por culo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, amigos Misos, superadamos algo a tu dinero nos dan 14.440 Bueno Ni tan mal Pongamos a ser una fuerte Pero bueno Uy, 226 casi nivel 227 Ya Hombre, yo se ha cargado Yo se ha cargado Yo se ha cargado Sí, por A mí me saca A mí se me acaba de cargar allá Ah, vale, vale Bueno, ya, ya Eh, yo lo digo ya Sigos Vamos a aparecer en el mod de Chile Pero vamos a aparecer todos ¿Cómo? No, yo no ¿Cómo, cómo? Vamos a aparecer ahí No creo No creo No creo, eh Ahora Como tengamos que reaparecer en el monte de Chile Me parto, eh Yo me parto Sí Vale, ¿y qué hacemos en el monte de Chile? Porque es que es ahí No hay ningún modo de bajar No hay ningún modo de bajar Yo me quiero Yo me quiero matar Yo me quiero Bueno, yo me quiero Yo me quiero matar Sí, tírate Tírate por la Tirándome 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 Para la puta mierda Pues sí Reaparecemos en el monte de Chile Cuidado, eh Reaparece con el monte de Chile Pelotas, ¿no? Encima en pelotas 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 Madre mía Menuda forma de De Completar La última misión Y encima Mira, mira, amigos Vaya cuerpazo Que tiene ahí personaje Mira qué cuerpazo Que tiene ahí personaje Mira qué cuerpazo Ahí Con pelos Con pelos En la zona de De las tetillas Más bien Me acaba de escribir Me acaba de escribir Un mensaje ¿Sabes qué dice? Qué locura noche Qué locura noche Pi Nos hiciste quedar como novatos ¿Y a dónde coño fuiste? Te metiste En otra madriguera ¿Verdad? Te doy un token Cuando hayamos Echado un vistazo A las cosas De Fri Fri Bécil Hablamos Ah Te acabas de ver una fiesta Ahí, claro Te acabas de ver una fiesta Ahí, claro Chicos Acabamos de Reparecer Si eso es diferente Chicos Acabamos de Reparecer Si eso es diferente Pues os tengo que invitar ahora ¿Eh? ¿Qué cojones, tío? Os tengo que invitar ¿Qué coño, tío? ¿Qué cojones? Yo estoy en el monte de Chiliad Ya está Vale Pues tengo que invitar a la sesión Os lo digo ya, chicos Vale Os lo digo ya Dale fote No lo hay cuando puedas Bueno ¿Sabes qué tengo? ¿Sabes qué tengo aquí el coche? Me lo ha dejado justamente El lado El este Me lo ha dejado Vale, voy a ponerme el traje, amigos Creo que lo va a aparecer así Y ahora voy a hacer una cosa Que esto no lo iba a hacerlo Pero le va a hacer ahora mismo Y es Ese Raúl Se ha suicidado No más no le hablo avisado Y por qué vuelva a aparecer Tres enemigos de Chiliad En serio, tío? Eh, bueno Mejor que a meter Bueno, sí Bueno, si eso es mejor Que a meter sesión o algo Bueno, bueno Me va a dar igual No, voy a pedir No, voy a pedir No, porque me acabo de pedir el Sparrow ¿Cómo te lo ¿Cómo te lo deje? ¿Cómo te lo deje? No No, 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 no Me lo ha dejado justo Justo la montaña Y me lo ha dejado bien, eh Vale, pues nada, amigos Pues yo creo que he tenido Como mínimo ya Tres muertes ya De lo que llevo En serio Tres muertes ya Ya, ya, ya Sí, sí Vale, vamos a guardar ya el coche Caray, mono, quiero Bueno, mono, yo Mono, yo Bueno, yo Ya está Eh, bueno Primer Primer vídeo Seguimos en otro juego Va, bueno, un momento Eh Dale, ya empezamos Aunque no te veo ya Joder Ya empezamos Me llamarás No jodas, pero Es el consejo Es el consejo Es el consejo Es el consejo Es el coche Es el coche El frío El frío El frío Yo creo que va a ser el coche Creo que va a ser el coche No lo sé Bueno Pues Caliente, caliente Sí Dust te ha dejado Bueno Bueno Dust te ha dejado El vehículo personal Del doctor Frío Lander Que puedes recoger De sus objetos Embargaros En Freemind Therapeutics Cuidado amigos Cuidado Cuidado que se viene Amigos Un nuevo vehículo Cuidado a esto Se viene Se viene Un nuevo vehículo Se viene Se viene Un nuevo vehículo Se viene Que te dice 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 A ver Bueno Si le ves que Ya vale Ya está Párate Ya te invito Voy a salir Voy a salir Con el coche Que tengo Modeado Para que lo veas Que está de puta madre El modeo Vale Ya está Vale Espérate Momentito Como aparezca el coste Justamente a ir al lado Lo del crudo ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, no Pero no lo pongas a la mía Porque si no Da igual Da igual Vale ¿Cómo que no? No va a dar igual Da igual Pero Hazlo en otro sitio Porque si no De encima te estoy apuntando Vale Pues acabo de Estoy aquí al lado Mira Oh, mira Ya he visto ya el coche Acabo de ver el coche ahí Unete a Securoset ¿No? Voy Si voy ahora Hola Ahí estamos Vale Pues nada Amigos Llegamos al punto Donde tenemos aquí el coche Y se supone amigo Espérate un momento ¿Pero a ver qué pone? ¿Dónde está? Artículo de bonificación Me pone Espera, pero bueno Vamos a ver Un momento el coche Primero almacena Primero almacenado Le ha almacenado Le ha almacenado el coche Vale amigos Nos vemos al coche Y hemos desbloqueado amigos El Ocelo Virtue Voy a guardarlo En la agencia Bueno amigos Como recompensa El Ocelo Virtue Super Super Cuidado Ve al taller De vehículos De la agencia Para equipar Las siguientes modificaciones A este vehículo Inhibidor de fijación De misiles Unidad de control remoto Minas Resbalizas Y protección Cuidado Vehículo que se puede personalizar En el garaje De Imani Así que cuida amigos Y en la vida real El Ocelo Virtue El Ocelo Virtue Super En la vida real Es el Lotus Sevilla Vale Me ha acordado Y mirad como es el coche Pero es que está Este es el David Estoy donde este Pero si estamos en el calado 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 Y Ah mira me ponen Min full Min full Me pone Min full Ah Min full Min full Así que Yo te lo recomiendo Pues Yo te recomiendo Yo te recomiendo Raúl Que Bueno Si te gustan los días De que no lo vendas Te lo juro No No me lo podía O este que de puta madre Y una cosa amigos Si te completas La última misión Vale En este caso Pues Nos vamos a ir a montar Legendary Motorsport Y se supone que aquí Por el parte de los Altos de lujos Ocelo Virtue Pues El Ocelo Virtue Aparte lo sacaron En la tienda Y cuesta Pues Si te completas La última misión Pues Te cuesta el coche 2.235.000 dólares Así que Os digo Estadísticas de vehículo Lo voy a decir Directamente de aquí Velocidad máxima 5 rayas Aceleración 5 rayas Frenada 3 rayas Y tracción 5 rayas La tracción Gana muchísimo A ver Una cosa Espera La avisa Ahora te invito La que está Si No se yo Si le voy a poner Le voy a No se si era Pasarle Por el Por el este Por el taller Voy a ver una cosa Voy a ver Si puedo hacer Una cosa En el taller No se No le voy a hacer Nada mal al coche Voy a ver Lo que tiene el coche Que es lo que más me interesa Pues Esta Madre mía Esta Madre mía Uy Madre mía Madre mía Lo rápido Que va El este Yo no se que decir De este coche Pero esta Guapisimo Madre mía Te lo juro Segundo hiper coche El alerón El alerón Ni de coña No lo voy a quitarlo Porque me gusta El alerón Que tiene Bueno pero Bueno el alerón El alerón De serie Es el Bueno se levanta Te lo juro Se levanta Mira Se levanta Vale vamos a ver un momento Entramos amigos Dentro de nuestro Taller Vale Vamos a ver Las modificaciones Que se le pueden hacer Al Lo celo virtúe Va a ser esto Rápidamente No voy a ver Lo que tiene Y ya está Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar A tu oeste No me jodas No pero quédate fuera Acabas de perder el alerón Y tú Acabas de perder el alerón Y tú lo juro En serio Acabas de perder el alerón Y aprobaste una Rápido Aproxas de romper Y tú es súper Que le voy a dejar Los tres puntos En el gato Y te vuelves La segunda Y los siete Al almadrito Lo juro Pues que bien Vale vamos a ver Uy antenas Antenas Que a ver las antenas Antena No sé qué A ver Antena de plástico Ah Mira las antenas Estas son las antenas No está mal No me gusta Frenos Nada Parachoques Parachoques frontales Uff Parachoques Cuidado parachoques Está bien Está bien Está bien Splitter GT No sé qué Principal Uff Difusor Vale Difusor con moldadura Que esto ya viene Ya equipado Ya vale Luego tenemos Difusor GT Que voy a poner De modo GT Canars Bueno No está más cara GT También El Clash El Clash Obviamente Pues Se lo voy a equipar Liberty City Luz de cero Nada Cubierta Cubierta Freedmine Vale Tenemos Freedmine Therapeutics Que es el que nos viene puesto De camuflaje De carreras Estancia No sé qué decir Estancia No se está bien Deportivo Clásica Amarilla Negra No sé qué Vale Yo obviamente Voy a quedar Cuando se Freedmine Que es el que viene Con el coche Luego retrovisores De color principal Ya viene equipado Ya vale Retrovisores de carbono No hay nada Retrovisores de color secundario Viene ya como puesto ya Mira retrovisores de serie No es que tenga retrovisores de serie Pero nos quedamos con lo que tenemos Matrícula Podemos poner ahí Lo que estáis viendo En este caso Minful Amarillo sobre negro Voy a poner Voy a poner Puesto minful Vale Minfall O como bien he puesto Ahí en este caso El coche Voy a poner Amedio sobre negro Pero yo creo Que la matrícula Se la voy a cambiar Porque no me gusta De mineful Se la voy a poner Yo creo que La de Robles Gm7 Se la voy a cambiar Al final de amigos La matrícula Porque no me gusta Techo de serie Toma de carreras No sé qué Toma de carreras GT Lo voy a poner Bueno Lo que puedo ponerle Faldo en el lateral Es de carbono Vale Puede estar viendo Un poco En los laterales No está nada mal Pero La verdad que GT de plástico No sé Está bien Luego el alerón De alto rendimiento De plástico Tenemos ninguno De alto rendimiento Principal Agresivo Luego Bueno el agresivo El agresivo No tiene que decir El agresivo Está guay Está muy bien El agresivo De color secundario No sé qué Pero el agresivo Está bien No viene un agresivo Así en este caso Que cuando estaba Comiendo no había batería No tenía cobertura Ah Láminas solares Por las láminas solares Que queramos Aquí en este caso Pero no se la voy a poner Luego el maletero Maletero de serie De pista de carbono Vale No lo voy a equipar nada Y creo que de ahí Nada amigos Así que Vamos a ir ahora Ya para finalizar Ya obviamente Pues vamos a ir ya Al este A la tienda friki Y ya de ahí amigos Pues vamos a finalizar ya la serie Así que Que gilipollas Que gilipollas Pensaba que estábamos Boteado Tío Estabas boteado Pensaba que estábamos Boteado Tío Pero estaba empezando a hablar Y ya me quedo como Que joder Si Pues si te he escuchado Ya 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 Vale pues nos chocamos un poquillo Le he cambiado la matricula Vale Así que No me gusta La de Mindful Si Hola Oli Y mira Déjame pasar como si nada Con el Con el virtuve En serio Con el virtuve Con el virtuve Bueno Ah Bueno El alijo está aquí cerca Vale Si pero para que vais a poner el alijo Yo Vale David Podrías haber ido tuya A la tienda friki A ver Es que estaba en el coseca Pues podrías haber ido A la tienda friki Colega No sabía Podrías haber ido Pero no te he dicho que me invitaras a la tienda friki Pero es que no estoy a la tienda friki Estaba en el taller de vehículos Estaba en el taller Estaba viendo las personalizaciones Que le puedo hacer al virtuve Pero no lo modificas Que ayer está muy bien Que no Que no No lo voy a modificar Le he cambiado El único Le he equipado solamente El classon Y Y lo que he hecho Es directamente tirar El Cambiar la matricula De Mindful Por la de Raul SGM7 Que esa ya la he quitado ya Vale Te invito a la tienda friki Así que Vale Ya estás Vale Pues salte de la Salte de la tienda friki Que me está cargando Pues te acaba de cargar ya Porque acaba de ver tu personaje No Me pone iniciando Pues Pues amor A tu personaje Ya esto Bueno No he dicho nada amigos Podemos volver a repetir Todas las misiones Del DLC De los Santos Drunk Wars Desde la primera misión Hasta la última misión Por ejemplo Si no Por ejemplo No sé si era Actividades Y jugar Por ejemplo Que era Por Rockstar Si no vamos a misiones Creo que la que he visto Vale Tenemos aquí por ejemplo La del super Toda la misiones del super yate Y se supone que era Todas aquí Todas las misiones Todas las misiones del casino Que hemos hecho Y yo creo que aquí Aquí Tenemos aquí amigos Todas Tenemos la de primera Primera dosis Primera dosis 2 Primera dosis 3 Primera dosis 4 Primera dosis 5 Primera dosis 6 Luego Tenemos todas Todas las de Todas las de Todas las de Todas las de La de primera dosis Vale Y creo que Y luego tenemos amigos La de última dosis Tenemos la 1 2 3 4 5 Y 5 Vale Así que tenemos aquí Todas las misiones Por si lo queréis jugar En este caso Así que la tenemos aquí Desde Tenemos la de primera dosis Y última dosis Hoy hemos hecho amigos La de Budoncadon Así que Que la verdad Que ha estado bastante guapísimo La misión No algo complicada la misión La de Budoncadon Pero Me ha gustado muchísimo Vale Alberto Ponte ya Aunque no sepa Que estés apuntando Pero bueno David Si no te das el culo De ser que lo te he invitado Bueno Ahí perdón Debería ser Los DL35 David Ya Ya está Ya está Bueno amigos Pues por esta parte Vamos a dar por finalizado Amigos El undécimo Y último capítulo De la serie Del DLC De los Santos Drug Wars Del gráfico Un like Espero que lo reventéis A muchos likes Nos lo agradecemos amigos Que hoy hemos hecho La última La quinta Y última Bueno El undécimo Bueno La quinta Y última La quinta misión De últimos Y cinco Que ha sido Budoncadon En el cual Pues objetivo En el cual Teníamos que Coger el Bellum Me llama Dun Perfecto Le he colgado Lo que está diciendo Hemos cogido Lo que hemos tenido que hacer Es coger el Bellum Nos hemos dirigido Al aeropuerto De los Santos En el cual Una vez que hemos llegado Al aeropuerto De los Santos Hemos visto Que teníamos Que estaba despegando Un avión de carga Y en el cual Lo que hemos hecho Amigos En este caso Pues es Pues ir detrás Del avión de carga Y en este caso Pues hemos tenido Que hackear Hemos tenido que hackear El avión Nos ha costado un poquillo Pero lo Lo hemos hecho Perfectamente Me ha hecho bien Lo hemos hackeado Y después Una vez Hemos entrado Con el Bellum Dentro del avión De carga Hemos matado Todos los que había Nos hemos puesto A los mandos Hemos entrado A la cabina Hemos visto La cinemática En el cual El Fries Pollas En este caso Se había escondido Dentro de una caja Lo que ha hecho Tenía un paracaídas Equipado Y lo que ha hecho Es saltar del paracaídas Pues en este caso El objetivo principal Que teníamos En este caso Era capturar Y matar Al doctor Fries Pollas A Isia Friedlander Pero al final Nada Lo que hemos hecho Es coger El avión de carga Y llevarlo Al aeródromo De Sandy Shows Cuando hemos llegado Pues hemos Se activó Una cinemática En el cual Luego Pues nos ha pasado Lo siguiente Que ha empezado A venir la Poli En este caso Nos ha hecho Como una especie Queda de redada Y se nos ha complicado Y se nos ha complicado La verdad Que hemos tenido Que proteger A Dash Mientras Metía todas las cajas Dentro del camión Y que ha pasado Pues que al final Las dos villas Que teníamos Bueno Las hemos gastado En el tiempo récord Que en este caso Si yo Que me las he gastado Pero la segunda muerte Que he tenido Ha sido muy irritante Porque la verdad Que no se ni como Se ha podido meter Un coche de policía Dentro del avión De carga La verdad Que eso es una muerte Bastante Bastante irritante Y una muerte Bug En este caso Que yo no se ni como Se ha podido meter Y en este caso Pues nada Al final Tenemos que llevar El camión A la tienda friki Que al final La misión La hemos tenido Que repetir La misión Desde cierto punto Y una vez Hemos cogido El camión Y hemos ido Abriéndonos paso Y hasta La tienda friki Y luego Hemos tenido que huir De la poli Que no se ni como Pero también La huida de la poli También Me ha jodido bastante Porque no se ni como Me había huido Ya de la poli Y tiene que venir Un coche De este caso De la poli Y me tiene que dar Un golpetazo Sin hacerle nada Y nivel de la búsqueda Y activo Sin darme cuenta Nivel de búsqueda Pues nada Hemos tenido que huir De la poli Y luego ya Una vez Pues que hemos huido De la poli Hemos llevado El camión A la tienda friki Y nos hemos pasado La misión Luego hemos reaparecido En el monte Chilliad Y desde ahí Pues nos hemos tenido Que suicidarnos Tirándonos Mediante la montaña Luego hemos pedido Un helicóptero Y se supone Que nos había Mandado en un principio Un mensaje Das Que en este caso Nos había mandado Este mensaje Vale Que locura No chepi Nos hiciste quedar Como novatos Y a donde coño Fuiste Te metiste En otra Madriguera ¿Verdad? Te doy un toque En cuanto hayamos Echado un vistazo A las cosas De Friesbecil Hablamos Pues amigos Nos ha llamado Nos ha llamado Daz Diciendo que habían encontrado Citas cosas De Frieslander Y una de las recompensas Amigos que habían encontrado Es el coche De Isia Frieslander De Friespollas ¿Y qué coche amigos es? Pues ese que podéis estar viendo El Ocelos Virtue En este caso Hemos sido que ir A por el coche Que en este caso Se encontraba Cerca de Cerca de Friesmine Therapeutics Bueno muy cerca De Bueno muy cerca De 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 los apartamentos Nuestros Del Eclipse De 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 los apartamentos Eclipse De 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 Eclipse Y luego se supone Que de ahí Hemos cogido el coche Le hemos ido Llevar Le hemos ido Al taller Hemos visto Las personalizaciones Que se le puede hacer A el Ocelos Virtue Que es la que me ha gustado Mucho Y le hemos equipado Ha venido con una matrícula Puesta ¿Vale? Pero se la hemos cambiado En este La de Friesman No sé que En este caso No me acuerdo como era Eso La de Mindful Y venía con una matrícula Ya puesta Que en este caso Era Mindful Pues en este caso Se la hemos cambiado Y le hemos puesto La de Raul SGM Si te queda mejor Y luego ya pues Nos hemos venido ya aquí A la tienda Friki Y a la tienda Friki Y nada Os he enseñado ya Las misiones Que se Todas las misiones Del DLC De los Santos Drupos Que se pueden volver a repetir Desde la primera dosis Hasta la última dosis Así que tenemos Todas ya disponibles Para volver a repetirlas Así que Y nada Y doy las gracias A mis socios Y amigos Spider Guiri Y Alberto Renegade Por acompañarme En esta pedazo de serie Y nada Aprovechar Y nada Aprovechar A decir algo Antes de finalizar Bueno bueno chicos Un placer Un placer Aquí estar contigo Raúl En la serie Esta de Ajeta 5 Las misiones de Dash La última dosis Bueno bueno chicos Y que nos vamos a echar De la próxima serie De la próxima serie De la GTA 5 Online Lo mismo digo Lo mismo digo Muchas gracias por estar contigo Raúl Han sido Las seis primeras Bueno Seis las primeras Seis primeras Misiones jodidas Pero las cinco Otras jodidas Así que Lomos Mira amigos Yo voy a decir una cosa Las misiones me han gustado bastante Todas las misiones Están bastante guapísimas La verdad que Luego ha sido bastante complicadas Ya las últimas Pero todas me han gustado Así que nada amigos Próxima serie Del GTA 5 Online Va a ser amigos Las misiones del apartamento ¿Vale? ¿Por qué? Pues la siguiente serie Que voy a hacer para el canal Así que Ya ahí Si o si En este caso Va a ser pues Necesitamos 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 ser Cuatro componentes Cuatro personas Si Hay ciertas misiones Amigos Hay que hacerlas Con cuatro personas Obligatoriamente Todas 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 Con cuatro personas Y salvo dos personas Que hay que hacerla Salvo Bueno desde el Desde la Desde la Desde la Desde la Pues esto no sé Quien lo haré En este caso Pero ya Como ya nos contamos con nuestro socio y gran amigo el maestro Salimarcos, pues en este caso tendré que hacerlo con mis socios y amigos, Spiderguiri Alberto Renegade si puede si pueden ser nuestro maestro de Fargais y gran amigo de Rojo Retalino de Reggamer Wolf, en este caso también Newlobo45 en este caso Joel, el primo de nuestro compañero y gran amigo Spiderguiri y si no también Jorge Toto también había pensado en él también en este caso o si no Enix Rodríguez y Griega T en este caso que podría volver también Rodríguez y Bruno también y Sugar Browning que también podría volver en este caso pues uno de ellos serán las nuevas incorporaciones que tenga para él en la serie, así que y nada amigos, nos vemos ya para la próxima serie del Gera V Online que ya será pues para, no sé si ya cuando pueda, si puedo, la última semana de, si no, para la primera semana en mes de junio, por ahí no se sabe pero diré la fecha en este caso cuando comience la nueva serie así que, y nada amigos, y desde el canal de Raúl SGM7 y nada amigos, y nos vemos en la próxima serie del Gera V Online que en este caso amigos va a ser las misiones del apartamento así que, en el cual amigos pues nueva serie que se viene en el canal y nada así que vamos a ver que tal hacemos esa nueva serie esa nueva serie, pero yo digo que os va a gustar muchísimo y sé que son muy tochas, vale son muy complicadas pero lo haremos en este caso son muy tochas y el golpe final hay que hacerlo muy bien porque si no la podemos cagar así que, y nada amigos pues nos vemos con los próximos socios de la serie que ya sabéis que me he dicho en este caso así que, y nada amigos y adiós chao chao ahora no